Música Seguimos en ABC Rural TV y continuamos en la segunda Expo Singenta 2011 en Santa Isabel, Venado Tuerto. Productores, asesores, técnicos, la gran cita que convocó a más de 500 personas. El gran objetivo es obtener el aumento de los rendimientos con más estabilidad y que respondan a esquemas agronómicos de alta tecnología. Mariano Graneto, responsable del Servicio Técnico en Protección de Cultivos de Singenta, argumentó que el uso de herbicidas pre-emergentes en los maíces RR o TG es clave para complementar el control que se hace habitualmente con glifosato en pos-emergencia. Nosotros estamos acá para mostrar varias cosas, entre ellos, entre esas cosas, lo que nosotros denominamos la defensa de la pre-emergencia, fundamentalmente lo que representa el incremento en la área sembrada con cultivos transgénicos, en este caso con cultivos RR y particularmente haciendo referencia al maíz. Consideramos que sigue siendo importante que desde Singenta, inclusive nosotros teniendo como oferta en el mercado maíces con tolerancia a glifosato, que defendamos el uso de pre-emergentes combinado con aplicaciones pos-emergentes de glifosato, como estrategia para maximizar el rendimiento. Como evento nuevo, lo último que tenemos es el doble stack de tolerante a diatraea y tolerante a glifosato. Es lo que hoy estamos mostrando acá. Estábamos en una parcela en la estación, particularmente donde yo estaba, una estación con 900 TD-TG. TG hace alusión a lo que es tolerancia a glifosato. Y lo que mostramos eran diferentes situaciones de manejo, desde aplicaciones pos-emergentes con solo sulfosato, es decir, nuestro glifosato, y combinaciones con otros pre-emergentes, como el caso de Gesaprin 90 o Atracina, y Bicepac Gold, que es hoy el producto líder en el mercado argentino, en lo que es pre-emergencia en el cultivo de maíz. Bueno, veíamos que claramente con aplicaciones pos-emergentes solo con glifosato siempre hay escape de malezas. Eso se traduce indudablemente en pérdida de rendimiento. Eso lo teníamos también mostrado en un banner, en donde habíamos recopilado ensayos de Interpergamino, Anguil, Manfredi, Oliveros, y donde demostraban que aplicaciones pos-emergentes en diferentes momentos, B2, B4, B6, B8, siempre redundan en pérdidas de rendimiento en relación a un testigo libre de malezas, y también en relación a un testigo que tiene Bicepac como pre-emergente y repaso con sulfosato. Entonces lo que fuimos haciendo es recorrer esas parcelas y quedó demostrado que el escape de malezas, indudablemente, hubiera repercutido en el rendimiento versus una estrategia, que es la que nosotros recomendamos, de uso de pre-emergente. Con un repaso en un estadio B2, B3 o B4. Nosotros consideramos que el uso de la pre-emergencia está bien entendido de parte del productor. Prácticamente no hay nadie que solamente le confíe el control de malezas a un uso pos-emergente de glifosato. Lo que nosotros acá estamos defendiendo es el momento oportuno de repaso. No solamente el uso de pre-emergente, en su dosis completa, porque en algún momento hubo alguna recomendación de usar dosis más bajas, nosotros no estamos de acuerdo con esa recomendación. Hay que usar la dosis completa de, por ejemplo, maize pack, en la caja en 5 o en 7 hectáreas, y después hacer el repaso en el momento oportuno, en función de que no tenga en ningún momento competencia con malezas en un cultivo como maíz, que es muy sensible a la competencia y que inmediatamente me repercute en el rendimiento. Y mostrábamos hoy ensayos que hablan de hasta un 40% de pérdida de rendimiento si no hago un control oportuno de malezas. Eso es mucha plata, indudablemente el productor lo ha entendido. Insisto, me parece que pasa hoy por el hecho de entender que hay que hacer un control oportuno, sobre todo en el momento del repaso con glifosato. Sabemos que en la forma que se produce en Argentina hay muchas situaciones de lotes que están a veces alejados de nuestra base o no tenemos tiempo, a veces recursos, o inclusive a veces demoramos las visitas. Y si no tengo en cuenta esa situación en un cultivo en donde, insisto, el maíz, donde es muy susceptible a la competencia inicial, a veces me demoré por una cuestión operativa o de tiempos o de no haber llegado de manera oportuna, demoro una semana más de lo previsto y tengo pérdidas de rendimiento justamente por no usar un producto como un primer agente que me da una cierta seguridad. Compromiso, y particularmente hablando de esta tecnología, es que nosotros vamos a ofrecer al mercado la alternativa. TD-TG o si no TD-Viptera, que es el nuevo evento que vamos a lanzar, o Viptera-TG en función de la necesidad del productor. De ninguna manera estamos planteando que toda nuestra línea sea con la base tolerante al glifosato, sino que vamos a darle opciones al productor. Ese es un compromiso, hemos tomado nota de esa demanda de parte del productor de poder elegir, ya que hay zonas en donde el control de maleza realmente no significa hoy un problema. El productor prefiere seguir manteniendo las alternativas de uso de maíces tolerantes a insectos, sin necesidad de incurrir en un evento como el RR, que hoy, si vos me preguntás, creo que la preocupación más grande del productor pasa por el manejo posterior, o sea, el año siguiente, con la eventual aparición de maíz guacho, en donde requiere de la aplicación extra de un producto con gran medicina que encarece el costo de producción. ¡Gracias!